Yo soy el presidente en este momento, me toca ser el presidente de la Cooperativa de Obras y Desarrollo, que es la cooperativa concesionaria de los servicios sanitarios, ya sea agua potable o cruajas en la ciudad. Antes de empezar, quería mostrarle un video de los orígenes de la cooperativa del hoy y hacia dónde vamos con el tema de la desarcelización del agua que estamos entregando a la sociedad hoy. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a Horacio porque a veces no es fácil ponerse en contacto con un funcionario que es el responsable principal del proveedor de agua a una comunidad. Nosotros conocemos bastante ya por el trabajo que hemos hecho en Carcarañá algunas cuestiones, por ejemplo, que menciona Verónica, nosotros las vamos a comentar, que es lo que nosotros vimos. Y nosotros, digamos, el trabajo nuestro es un poco intentar ayudar y colaborar en el esfuerzo impresionante que las cooperativas hacen, que después es re fácil agarrar el formulario y decir, esta ciudad no cumple, esta ciudad cumple. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es todo ese esfuerzo que hace una cooperativa, en este caso la de Coperaña, bueno, por el trabajo que hacen. ¿Pongo el video? Sí, yo más que después de hablar y comentar quiero leerles desde los principios cooperativos que son los que nos rigen a nosotros, por eso es hacia dónde vamos y cuáles son las problemáticas que tienen que comentar. ¿Pongo el video? Gracias. 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 Hacia la década del 60, en nuestro país, sobre todo en los pueblos más alejados de las grandes urbes, surge la necesidad y búsqueda de mejor y mayor calidad de vida. Es por eso que un puñado de carcarañenses y pensando en todos los habitantes del pueblo por aquel entonces decide gestar Coperaña y así nace nuestra cooperativa. El 28 de octubre de 1962 se convocó a una asamblea en el local de la Sociedad Italiana, el motivo, construir en forma definitiva y con estatutos la cooperativa de obras y desarrollo de carcarañá limitada. Frente a la falta de provisión por parte del Estado y empresas privadas, toman la iniciativa de organización social y popular con formas colectivas de resolución. En esa época, en nuestro pueblo, al igual que en otras localidades, la problemática aparecía en los servicios públicos urbanos, ya que estos fueron diagramados para grandes ciudades. De la mano de la cooperativa llega el plan de pavimentación urbana. El mismo se realiza en 1963 en etapas. La primera corresponde a la calle La Prida, entre Belgrano y Juan Bautista Alberdi. La obra se inaugura en 1964. Entre la diversidad de temas que en esa época eran centro de preocupación en nuestra comunidad, este grupo de personas levantan las banderas del cooperativismo, ponen el acento y diagraman esta cooperativa, una de las pioneras en Santa Fe. Por el entonces, corrientes migratorias internas comienzan a llegar a Carcarañá. Surge el Plan Piloto de Viviendas, conjuntamente con la Caja de Crédito Cooperativa Limitada. La inauguración de la misma es en febrero de 1966. Las adjudicaciones fueron a través de la Caja de Crédito. La electrificación rural, desde sus inicios, fue un servicio innovador, Chigo, con el objetivo de paliar una necesidad importante para el desarrollo productivo y económico de diferentes áreas rurales. La institución decide sumar más y mejores servicios y es así que el 9 de marzo del 66 se inaugura la obra de electrificación rural con el apoyo de productores rurales. En 1970, el número de habitantes de Carcarañá aumentó a 8.788 personas. Esto se debió al atractivo que ofrecía Carcarañá como polo industrial y fuente de trabajo para el país, dando un crecimiento demográfico. En octubre del 78, se efectuó una asamblea pública con autoridades comunales y funcionarios del Servicio de Aguas y el Consejo de la Cooperativa. La finalidad es consultar a la población sobre la realización de la obra del agua potable. La moción es aprobada. Como requisito impuesto por el BID y el Servicio Nacional de Aguas, la obra deberá ser administrada por esta cooperativa. La red de distribución abarca toda la ciudad, suministrando agua a más de 5.000 usuarios. En los años 80, tras el constante crecimiento de Carcarañá, pasa a la categoría de ciudad, ya que su población asciende a 11.526 habitantes. La municipalidad aprueba por ordenanza número 329-87 la construcción de la red de gas natural por parte de la cooperativa. La misma se inaugura en octubre de 1988. La municipalidad reconoce expresamente que esta cooperativa se encuentra facultada para prestar el servicio de suministro que a la fecha ya efectúa por ordenanza 482-89. Hicimos un estudio, se hicieron una auditoría sobre lo que es las conexiones de agua. Detectamos que la cañería hay que cambiarla, entonces a partir de este mes comienza la reestructuración. La idea futuro es poner caños de primera calidad. Básicamente el usuario no va a tener que poner un solo peso porque el costo es absorbido por la cooperativa. En una primera instancia cuando pensamos en la parte institucional, la parte administrativa, siempre pensamos en el tema del agua. Es más importante que la salud del pueblo. No obstante, el ingeniero Gastón en este momento está viendo de qué manera poder acondicionar la planta que en su momento no andaba bien para ver si el tema de los puntos arsénicos lo seguimos bajando. Organización Mundial de la Salud 010, Provincia Santa Fe 005, nosotros en este momento tenemos 0068. Es decir, que no estamos tan lejos, pero si todo esto lo volvemos a revertir, estaríamos en un 003, 002. Muy importante para la potabilización total de las aguas de nuestra cooperativa. Lo que nos solicitaron por el tema de las 14 viviendas es el tendido de agua y gas natural. Nos pusimos solamente las cuatro cajas y nos pusimos la cañería que corresponde en todo el perímetro. Bueno, este es uno más de los bebederos que habíamos prometido a la comunidad de instalar. Ya vos sabés que se ha instalado Camino del Parque Sarmiento. Y bueno, visto la necesidad o visto todos los aparatos de gimnasia que habían puesto acá en la plazoleta, la idea fue colocarle otro bebedero para la gente que viene a hacer ejercicios físicos para que se pueda refrescar. Es uno más de los tantos que ya prometimos que íbamos a instalar. La cita se debe a un compromiso asumido. O sea, la cooperativa de servicios de Carcarañá ha pedido auxilio a la provincia de Santa Fe a través del área que compartimos nosotros, el área de energía renovable, en el cual ellos vienen con un proyecto específico de desarrollar un campo solar fotovoltaico. La cooperativa quiere desarrollar un campo solar fotovoltaico acá en la zona. Esa energía, inyectarla al sistema rural. Y con esa energía, obviamente, tener que comprar menos energía al mercado mayorista. Entonces, tener también un fin, no solamente medioambiental, sino también un fin económico. O sea, para que te des una idea, nosotros como gobierno provincial estamos haciendo un desarrollo similar, pero ninguna otra provincia, ni el gobierno nacional, ni ninguna otra cooperativa a nivel nacional está haciendo un desarrollo o propone una idea como lo propone la cooperativa de servicios. Así que, bueno, esperemos estar a las medidas de las circunstancias y vamos a poner todo nuestro esfuerzo técnico y la capacidad laboral desde el gobierno de Santa Fe para llevar adelante el proyecto. Y hoy estamos entregando 20 mochilas, que son dos mochilas para cada escuela, para que ellos distribuyan los chicos que ellos crean convenientes. Y después vamos a dar otras noticias que vamos a seguir ayudando con otras cosas. En este momento estamos haciendo todo el zanjero para la nueva obra, que está acá en la parte del río Colorado. Bueno, los vecinos ya fueron informados de la obra, muchos ya han llegado a la parte de la cooperativa, barrio por barrio, documentado cuadra por cuadra. Un caño de electrofusión de alta densidad, muy fuerte, muy resistente, el cual va a permitir una fluidez mejor en la calidad de agua y presión. ...de una máquina zanjadora para poder trabajar mejor, o sea que el trabajo de que sea el zanjero de todas las obras no sea a nivel humano, sino que a través de la máquina, ¿cierto? Nos va a agilizar todo el trabajo de zanjero y aparte va a abaratar todos los costos. A través de unos informes que nos llegan en redes donde solicitaban un poquito la mejor calidad de lo que es la instalación y así mismo también del agua, hemos optado como consejo realizar una mejora en el establecimiento. Por lo pronto lo que hicimos fue cambiar lo que es la bache. El respaldo que se compró todo en la xerio inoxidable fue mandado a hacer a medida. También colocamos lo que es el tema de abertura de aluminio para que tenga un cerramiento. Se hizo también un sellado con polioletano expandido y silicona de alta densidad por el tema de la lluvia para que no ingrese el agua que cae de la lluvia adentro de lo que es la parte de distribución de agua y todo eso. Este es un filtro que fue cambiado recientemente. Tendría que estar prácticamente oscuro o verdoso si el agua fuera de muy mala condición. Vinieron la gente a verlo y dicen este lo pueden llegar a poner otra vez en las condiciones que está. ¿Qué significa? Que la potabilización del agua en nuestra ciudad va mejorando día a día. Y descubrimos que uno de los caños maestros está siendo aprisionado por todo lo que son las raíces de los árboles. Es un aprisionamiento bastante importante, una pérdida de presión importante y a la vez hubo una ruptura acá. Que por eso más allá de todo fue descubierto. Básicamente es parte de lo que habíamos hablado en un principio como gestión. Siempre mantuvimos la misma ideología de seguir trabajando, gestionando y nos parece que es la mejor forma de mostrar a la gente lo que se está haciendo con la plata que ellos ingresan al pagar una factura ya sea de agua, de gas, de luz que es lo que siempre mantuvimos. La cooperativa es de todos. Tenemos una planta que está trabajando, por suerte que siempre digo lo mismo, hay que agradecerle a los empleados porque creemos que se pusieron la camiseta mucho más de lo que la tenían puesta antes y por hoy están dando resultados al 100%. Mucha gente está viendo ese cambio y no es porque nosotros estamos haciendo una buena gestión sino porque el empleado está trabajando bien. Hoy, 2016, nos encuentra renovados pero con el mismo compromiso que nuestros antecesores tomando cada proyecto con objetivos claros como la calidad del agua que hoy llegó a valores históricos avalados por entes rigurosos del mismo adquisición de vehículos, materiales, herramientas constante asesoramiento al personal no solo prestando servicios también el compromiso social que ejerce la cooperativa acompañando a todas las instituciones trabajando el presente para un mejor futuro como es el caso de la planta de abatimiento de arsénico un proyecto ambicioso que va a marcar la diferencia en la región por esto y mucho más hoy la cooperativa es digna de reconocimiento porque Coperaña trabaja por y para la gente. Bueno, esto es lo que es Coperaña hoy en día es el pasado los que fundaron la cooperativa y es el futuro es donde vamos yo ahora quería leerles más allá de lo que decía el video de sus relígenes los principios cooperativos cuáles son algunos de los problemas que tienen las cooperativas no solo Coperaña sino también otras cooperativas cooperativas eléctricas que también tienen problemas con el tema de tarifas hablarles sobre las participaciones donde está la cooperativa en este momento a partir del año 1981 nuestra cooperativa es asociada y fundadora de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable o sea que es FENCAP gracias a la participación incansable de uno de nuestros expresidentes el señor Adolfo Mandolesi marcando desde sus inicios establecer vínculos permanentes entre sus asociadas promover la creación de nuevas cooperativas de agua gestionar ante los poderes públicos la sanción de leyes decretos y regamentos que beneficien a sus asociadas crear un ente de información y capacitación cooperativa asociarse a entidades similares o de mayor grado y proprender a la creación de un régimen de aprovechamiento de las fuentes naturales de agua todo eso es lo que hoy en día se trata de hacer a través de la Federación de Cooperativas de Agua Potable en lo que respecta a la calidad del agua este consejo de administración un nuevo consejo de administración tiene como objeto principal mejorar por sí la calidad del agua que se entrega a todos los usuarios de la ciudad estableciendo prioritariamente los trabajos que se están realizando como ustedes vieron en la planta de abatimiento de arsénico los cuales son monitoreados constantemente por empleados y funcionarios del Ministerio de Agua y Salimiento de la Provincia y es por ello que en los próximos días se va a concretar una obra de aprovisionamiento de agua potable a través de un loteo nuevo que se está formando en Carcaranía donde consta de 240 lotes eso no va a dotar a la cooperativa de una nueva planta de osmosis aparte de la que ya vieron que está dentro de la ciudad vamos a tener una nueva planta de osmosis en lo que ustedes veían pegado a lo que son los tanques bueno esa planta de osmosis nos va a aportar 20.000 litros de agua ahora para no solamente para el loteo sino para toda la ciudad de esa forma vamos a llegar a liberar el arsénico y también que yo no sé hasta qué punto el agua de osmosis me queda la duda si es vital para la formación y para el cuerpo humano yo quisiera saber cuántos minerales le saca la planta de osmosis al agua y si es agua que se está ingiriendo es en realidad el agua que tenemos que consumir o tal vez mezclarlas con aguas crudas para que lleguemos a un nivel de arsénico de un 0.20 o un 0.30 esa es la duda que todavía me queda y que le quería preguntar por otro lado como lo vieron en la imagen estamos trabajando con la Secretaría de Energías Renovables de la provincia para dotar a la cooperativa de una planta de una planta fotovoltaica que va a trabajar a nivel de pantallas solares que nos va a permitir como decía bien el funcionario no comprar la totalidad de la electricidad que se manda a nuestra red de 460 kilómetros en lo que es la electrificación rural sino proveernos nosotros de la electricidad para darle al campo por otro lado quería leerles algunos principios en realidad la razón de la inquietud que genera el arsénico en el agua es saber si se debe considerar al mismo como el problema más importante o mejor dicho la deficiencia más importante que tiene el servicio de agua que prestamos y de ser así la respuesta afirmativa cuál es el plan y las medidas urgentes que hay que poner en práctica para solucionar ese problema la cooperativa no actúa por impulsos el consejo de administración en cada servicio que presta tiene un plan estratégico para el desarrollo y para la ampliación de sus proyectos pero esa estrategia siempre tiene como objetivo esencial mejorar la calidad de vida la salud de todos y el cuidado del medio ambiente la cooperativa considera que no prestamos dos servicios el servicio de agua y el servicio de cloacas prestamos solamente servicios sanitarios pero para afirmar que efectivamente lo que prestamos es así debemos llegar al 100% de la población que en el sistema de agua potable hoy diría que estamos en el 99% no así en el sistema de cloacas en el sistema de cloacas nosotros tenemos programado en toda la ciudad tener una red para 5000 usuarios de los cuales únicamente tenemos 2218 esto va más allá de las posibilidades que tengan los usuarios de conectarse a la red o sea netamente económico hoy en día no todos porque como decía están conectados o sea lo que nosotros deseamos es que el 100% de la población llegue a tener el servicio de cloacas como ceder por otra parte debemos considerar que no todas las cooperativas obtienen del ente concedente o sea del municipio o de la comuna la posibilidad de autorizar las tarifas de acuerdo a lo que necesita para seguir funcionando esto lamentablemente hace peligrar la calidad y la cantidad de agua que suministramos dado que si no tenemos los recursos económicos no podemos hacer inversiones y finalmente pueden llevar las mismas a los inconvenientes económicos financieros que tienen la mayoría de las cooperativas nosotros consideramos que las cooperativas de agua no cuentan con subsidios para solventar su tarifa y su único recurso es el cobro del servicio que prestan nos hacemos cargos de casos sociales instituciones de bien público y principalmente de jubilados o sea descuentos a jubilados y pensionados cuando el aumento tarifario es aprobado por el municipio en principio por todos los estamentos ya transcurre un tiempo que va en desmedro del patrimonio de la cooperativa o sea que una suposición se ha presentado un aumento de tarifa en el mes de mayo y hasta hoy no tenemos ninguna novedad por parte del año en conclusión el sistema cooperativo debe trabajar en mejorar la legislación que nos otorgue las soluciones para construir brindando un buen servicio esencial para la vida dentro de lo que son los principios cooperativos quiero leer esto no podemos dejar de mencionar que el cooperativismo es la máxima expresión asociativa humana que ha dado la base para que el hombre sin distinción de raza credo ideología oposición socioeconómica pueda lograr tan anhelado mejoramiento a partir de poner a un lado el lucro para dar paso a nuestro principio rector que es la cooperación mancomunada fieles a este principio de obrar juntamente con otros para obtener un fin común sabemos que el hombre es nuestro principal capital y que por él existimos y a él nos debemos en especial si tenemos en cuenta que a diferencia de otras actividades las nuestras se vinculan no solo con la economía que es el confort sino que también con el bien más preciado del hombre que es la salud en toda esta cuestión la cooperativa juega el papel de concesionario de prestador de servicios la municipalidad es el poder concedente y por esa razón es que la intención de este nuevo consejo de administración es trabajar en conjunto para lograr un objetivo que es el bienestar de la población muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos